ah abrime la puerta soy yo, soy yo, soy yo, soy yo si, guarda que tengo un zombie acá igual, eh guarda que tengo un zombie, guarda que tengo un zombie, arriba, 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 zombie, zombie no, me mordió le dejamos, le dejamos, le dejamos no, pero que esto, no sea letal por favor entra, 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 entra no, no, no no, entraron, guacho se ha ido por la ventana, se ha ido por la ventana que hacemos?